Que no calma ni el vino Ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tus recuerdos me tienden cadena Y tu engaño me trae malherido Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Me traigaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que a mi barca perdió tu destino Tu retrato maldito entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tú Esta suerte De encontrarte este día en mi camino Ni por qué voy a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Que en verdad tu no vales la pena Y de amor nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Si a mi barca perdió su destino Tu retraso maldito entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido